Es un plus que tenemos que nos está dando Bayer. Tenemos otros equipos, otros artículos que no contamos con ellos. Está muy bien, yo lo veo muy bien, excelente que nos apoyen con eso. Cuando me hablaron y me pidieron que me registraran en Impulso Bayer, pues veímos ese beneficio en adquirir algunas cosas o conseguir algo que no teníamos. Es una manera de trabajar diferente. Es bueno, aquí estamos ganando, todos. Es ganar, ganar.